Música 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 Pero bueno, la presenta, la verdad es que es una gran comedia. ¿Te lo pediste? Y hablarlo después con él. Si me volviera a enamorar, seguramente lo haría de vos. Volvería al momento en que todo era perfecto, era como esperábamos. Si pudiera volver a enamorarme, si pudiera volver a enamorarme. Si volviera a nacer, seguramente intentaría lo mejor. De mi vida reandaría los caminos que me llevaron hasta vos. Imposible es volverlos el tiempo atrás. No somos esos que mirábamos el tren pasar. No somos nos. Es tan difícil olvidar que tanto nos amamos, tanto nos unió. Es tan difícil avanzar a que no estés acostumbrarme. Y seguir sin vos, despedirnos y partir. Nos cuesta tanto que nos soltamos y en la trampa caemos los dos. Si te volviera a conocer, seguramente te amaría como ya te amé. Y aunque no vuelva el ayer, sé que nos entregaríamos una y otra vez. Pero por más que duela, es bueno aceptar que duele más si no podemos querer continuar. Es tan difícil olvidar que tanto nos amamos, tanto nos unió. Es tan difícil avanzar a que no estés acostumbrarme. Y seguir sin vos, despedirnos y partir. Nos cuesta tanto que nos soltamos y en la trampa caemos los dos. Y seguir sin vos, despedirnos y partir. Si yo pudiera con mis manos manejarlo y volver el tiempo atrás. Lo haría para darnos simplemente otra oportunidad. Y te juro por mi vida, vida mía, que solo hay algo que no repetiría. Y es irme de tu lado otra vez. Y es irme de tu lado otra vez. Cortón. Cortón. Gracias por ver el video